Hasta este momento no sabemos nada. Yo sé que están haciendo lo mejor posible desde ayer que desapareció Oada. Y agradezco mucho al personal policial, a la gente que se sumó. Pero no sabemos nada, absolutamente nada. No tenemos problemas con nadie. La nena salió a jugar como sale cualquier niño a la calle. Fueron 10 minutos a lo sumo porque estaba muy frío. Sobre que mi nietita más chiquita dijo que se había ido con una mujer. Vinieron dos testigos. Sí la habían visto con una mujer que estaba toda de negro, con capucha. Tienen una discapacidad. Fueron a las dos partes y nada. Según Ema, ella me señala para allá, que se fueron para allá. Y después mucha gente la vio que se había dado la vuelta a la manzana. Y nosotros, cuando ella no la encontramos, salimos gritando su nombre. Y salieron todos los vecinos y golpeábamos puerta por puerta. Y puerta que golpeábamos, vecino que salía. Mira, lo que yo pienso es que, como dicen que esta chica que se la lleva tiene una discapacidad. Es que a lo mejor sí se la llevó. Y a lo mejor la soltó de la manito. Y que dicen que ella gritaba en la calle. Y que después a lo mejor la otra mujer que la recibe, porque son dos hipótesis diferentes. A lo mejor le dijo, Guada, yo te llevo hasta tu casa para que ella se sintiera segura. Porque ella no es así. Ella no es una nena de decir, me voy. Y pasa alguien y me agarra la mano y yo me voy. Es una nena muy de gritar mucho, cuando le tiene miedo a la oscuridad. No, no es de irse solita, no. Ella no sé qué pensar, lo único que siento, por decirlo así, es que ella está bien. Que yo sé que en cualquier momento va a parar un móvil, la va a bajar y se la va a dar a la madre. Que no pase más otra noche fuera, lejos de su casa, de su familia. Y que la persona que la tenga, que Dios quiera, lo que más ruega es que esté bien. Cualquier información cierta, que aporten, que llamen a la policía, que ella tiene que volver. Ella tiene que volver.